En el 46, la policía capturó a una pareja de ladrones que cogoteó a una mujer que minutos antes había retirado dinero de un banco en Villa, El Salvador. En otro punto de la capital, también detuvieron en flagrancia a una banda de robacazas. Gritó de desesperación ante la ferocidad de los zampones, mientras que la mujer quedó tendida en el pavimento. Esta joven con su mamá caminaban en la zona de Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo, cuando aparece esta mototaxi. De la unidad desciende este sujeto, quien arrancha la mochila a la víctima. La mujer intenta escapar, pero cae al suelo sin poder levantarse. Luego de varios días de seguimiento, la policía capturó a Jorge Bernabé Chachi, alias Chafloque, quien sería el sujeto que arrebató la pertenencia a la mujer. Fue capturado con ese mismo jockey que utilizó en el asalto a sus víctimas, ¿no? Y se le ha incautado esta arma de fuego, es un revólver, es un arma de fuego tipo revólver. Se le ha comisado también 50 voltorios de quete de pasta básica y cocaína y 20 bolsas de marihuana. Pero el detenido, quien pertenecía a la banda criminal Los Panas del Norte, ya es conocido por la policía. Este sujeto ha sido capturado en este año, el 17 de febrero de este año, por microcomercialización de drogas y el 21 de febrero por robo agravado en banda. Esperamos que esta tercera vez el Ministerio Público adopte todas las medidas y este sujeto pase a un penal. El hombre y esta mujer se despiden luego de haber retirado dinero del banco. De pronto aparecen estos sujetos armados, rebuscan a las víctimas, cogotean a la mujer y se llevan el efectivo. El atraco ya fue ejecutado. Todas las víctimas que llegaban al parque industrial y sacaban fuertes sumas de dinero, eran marcados o reglados por esta banda criminal desde que salían del banco con el dinero hasta el lugar final donde eran asaltados. Tras varias denuncias contra esta banda criminal, la policía capturó a Luis Lino de la Cruz, alias Chato Marca, y a Vilma Guamán Masco, alias Vilma, presuntos integrantes de los terribles del parque industrial, dedicados a asaltar a clientes de bancos en Villa El Salvador. La moto lineal compuesta por dos sujetos, eran los que estaban con las armas de fuego y asaltaban a sus víctimas para arrebatarles su dinero. Son 80 mil soles de una primera víctima, 25 mil soles de una segunda víctima y 10 mil soles de una tercera víctima. Durante la intervención, los efectivos policiales incautaron dos armas de fuego, droga, un automóvil y tarjetas de crédito. En Barranco, estos sujetos se metieron a esta vivienda y se llevaron las pertenencias en solo unos minutos, aprovechando que los dueños no estaban. Televisor, laptops, dinero en efectivo y más objetos de valor fueron el botín. Pero las horas de esta banda de robacazas estarían contadas. Wilfredo Morales Mugaburú y Bruno Cornejo Berríos, presuntos integrantes de los fríos de Bellavista, fueron capturados en flagrancia. La comisaría de Barranco pudo recuperar dos laptops, dos celulares, joyas y 1.800 soles.